Por más lejos que vaya, yo siempre volveré. No importa la distancia, nunca, nunca te dejaré. Yo solo quiero estar contigo, contigo. Me muero si me falta tu amor. Amándote me siento vivo, contigo soy feliz. Junto a ti, linda, eres mi destino hasta el fin. Yo solo quiero estar contigo, contigo. Me muero si me falta tu amor. Amándote me siento vivo, contigo soy feliz. Junto a ti, linda, eres mi destino hasta el fin. En México, en España, en Roma o en París. Las noches son más largas, porque tú no estás junto a mí.